Hola, buenos días a todos. Hola, Juliana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, empecemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te doy gracias por estos momentos de oración. Te pido que podamos avanzar en este grupo, en conocerte a ti, en descubrir que hay debajo de las cosas que a veces no entendemos. Permítenos ir más a fondo, permítenos levantar el velo. Amén. Amén. Bueno, entonces, Juliana, ayúdanos como siempre un poquito de ubicación para que podamos... Bueno, claro que sí. Primero que todo, contarles que esto es levantando el velo. Estamos en vivo en Libertad FM, pero nosotros tenemos un canal de YouTube que los invitamos a visitar, donde van a poder encontrar fuera de estos programas que venimos haciendo con Natalia ya hace un año. Van a encontrar mucho contenido. Somos una familia, una comunidad católica que busca, pues, servir al Señor y contar la buena noticia, contarle a todos la buena noticia de la salvación que nos ofrece el Señor y que se abrió una puerta. Hay una puerta abierta para que podamos entrar al cielo y esa puerta, pues, nos la abrió Jesucristo con su vida, su muerte y su resurrección. Hemos venido haciendo un recorrido por lo que se conoce como el año litúrgico y, pues, que comienza con el Adviento antes de Navidad, que luego viene, pues, previamente la Navidad y se celebra el hecho de que Dios se encarnó en Jesús, es Dios hecho hombre y todo lo que eso implica. La buena noticia que eso implica para la humanidad porque nace una esperanza y luego viene una época de, digamos, que se llama como tiempo ordinario y el miércoles pasado empezamos un tiempo de preparación que se llama cuaresma. Hablábamos la semana pasada que cuaresma, pues, viene de la palabra 40 y que hace referencia a 40 días que vivió Jesús de preparación para empezar su ministerio público y donde se fue al desierto y nos dicen en los evangelios que Jesús se fue al desierto a ser tentado por el demonio. Y, pues, ese es el tema sobre el que pienso que debemos centrar la reflexión y la conversación de hoy. Primero porque, pues, es lo que cronológicamente sigue. Hablamos la semana pasada sobre lo que significaba el miércoles de ceniza y que se iniciaba ese día, esos 40 días de preparación, 40 días de mirar hacia adentro, de arrepentirnos, de revisar la vida. Hablamos muchísimo con Natalia en la semana pasada sobre ese revisar la vida y el ponernos la cruz en la frente que era como salir un poco a decir públicamente, yo sé que soy pecador y yo sé que voy a morir. Pero tengo fe y esa fe y tengo la esperanza de que en la muerte no se acaba mi historia, sino que voy a resucitar con Cristo porque ya triunfó sobre la muerte. Y esa es como la esencia de la buena noticia que hay que comunicar. Claro, hay muchos, muchos temas alrededor de eso, pero esa es la esencia. Entonces, hoy vamos a tratar un poco lo que vimos en el evangelio, en la misa. El evangelio de este domingo pasado, pues, es muy breve, no entra como en todo el detalle de lo que vive Jesús en el desierto, esos 40 días y las tentaciones que sufren, porque está tomado en el evangelio de San Marcos, y es muy breve, pero podemos de pronto usar otros los evangelios para leer cómo vivió esas tentaciones Jesús y ver qué nos dice a nosotros para nuestra vida, porque finalmente yo creo que el sentido es qué herramientas me da ese texto, esa situación que Jesús vivió, qué herramientas me da para mi vida y qué implicaciones tiene en este caminar hacia Él, hacia la eternidad. Entonces, pues, ahí es el resumen. Sí, bueno, me parece que está bastante completo. Yo, me parece el tema, para continuar lo que vamos, y para ligar un poquito todo lo que tú mencionas, me parece necesario, como dices tú, pues, es que hay muchos temas, muchas cosas por qué abarcar, pero pues, de todos modos, o sea, siempre llegamos a esa buena noticia. Entonces, todos estos caminos que estamos analizando, vamos a poderlos ligar y ver y hacer parte de ese recorrido. Y en ese sentido, bueno, sí me gustaría resaltar como un poquito, como que la gente se siente y piensa en un instante, ¿no? Cuando no, ahora no, es que Jesús fue tentado en el desierto, todo, como que conocemos la historia, ¿no? Es como, sí, conocemos la historia de la calle, conocemos, pero, bueno, ¿qué hay de fondo? Entonces, pues, ese es un poquito lo que vamos a tratar de mirar aquí, pero también para empezar a ubicarnos, yo pienso que es importante que la persona vea, bueno, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Él lo puede todo. Pero se hizo hombre, y hombre en su totalidad, y en esa totalidad el que Él se hace hombre significa que Él siente hambre, siente calor, siente frío, siente sueño, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar como una escena muy interesante, ¿no? Bueno, pues, que me parece bueno lo que dices, de mirar uno de los evangelios que detalle un poco más lo que está pasando, y lo analicemos desde ese punto de vista, Él como hombre está viviendo eso. Entonces, pues, no sé, yo tengo abierto el evangelio de Lucas, en el capítulo cuarto, y empieza por ahí ese capítulo, el capítulo cuarto del evangelio de San Lucas, empieza justamente con las tentaciones de Jesús. No sé si te parece si leemos ese, y nos vamos guiando por ahí. Entonces, Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante cuarenta días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada, y al final tuvo hambre. Entonces, el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús les respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante, y le dijo, Te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió, Está escrito, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces los llevó a Jerusalén. Los subió al alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Jesús les respondió, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de Él hasta el tiempo oportuno. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Bueno, entonces, Muchas cosas interesantes en este Evangelio, ¿no? ¿Qué te llama la atención, Natalia? ¿Qué te saltó así a la vista? Estás en silencio. Sí. Bueno, a mí me, digamos que me impacta, y eso es importante conocerlo. Que el demonio tienta también con la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios, ¿no? Él conoce las posibilidades de Dios y empieza a, digamos a decir, apoyarlo en ese, en ese, pues, en esa necesidad que puede sentir Él en ese momento. Yo pienso que la más grande, porque, por eso, de pronto separamos, las separamos un poquito para, para poderla mirar. En la primera que tú empiezas y que estamos hablando que Él lleva haciendo un ayuno de 40 días, pues, es que esa tentación es como, como que uno dice, pues, yo sí resistiré. Porque el Señor tiene que tener hambre, simplemente, como hombre, tiene que tener hambre. y efectivamente, tiene, tendría la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo logra, digamos, esa voluntad para no dejarse llevar, para no mostrar su gloriosa? Es como que, es como, como que en esta escena Él muestra ese, ese hombre, ¿no? Es un poco lo que, lo que siento, lo que pienso. Bueno, y también, pues, es curioso, ¿no? Se va al desierto, claro, lo que tú dices, pues, él es un hombre, es decir, que siente lo mismo que siente un hombre, que yo lo dijiste hace un momento y es clave, pero además a mí me llama la atención que fue para ser, dice, aquí dice, fue, el espíritu lo llevó al desierto durante 40 días, fue tentado por el diablo. O sea, él va a eso, en cierta manera. Sí. Él va a un combate, él va a un combate. Y en ese combate, mira las únicas herramientas que usa. Primero me sorprende y me, me da una lección, no habla mucho Jesús, no se pone a echarle, él simplemente dice unas, utilizan la palabra de Dios clara, concreta, como una espada, ¿sí? Como dice, como dice el versículo que nos aprendemos sobre, sobre la palabra de Dios, ¿no? Sí, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es, él va, y su única arma de combate es, bueno, tiene varias. Uno, no caer en la trampa, no caer en la trampa del demonio. Sí. Dos, lo único que él habla es palabra de Dios. Utiliza las escrituras. Y tres, no caer en la trampa, en las trampas que le pone el demonio y pues, por eso son tentaciones, son trampas, no caer en esas trampas, ni siquiera cuando el demonio utiliza la palabra de Dios para ponerle la trampa. ¿Sí? Eso me impactó, me impactó, pues además que el demonio sea tan osado para atreverse a ir a atentar al mismo Dios hecho hombre, porque el demonio sí sabe quién es él. Pero él cree, claro, como lo ve frágil, lo ve humano, dice, pues yo puedo, como puedo con todos los seres humanos, puedo con este. y se va a atentarlo y claro, lo lleva como en aquello donde está su fragilidad por ser humano, el hambre, la tentación del poder, la tentación, y bueno, también le llama la atención, el caso que debemos ver como tentación por tentación, porque si... te decía, que es mejor separarlas porque yo creo que cada uno tiene mucho contenido, entonces primero de pronto... Entonces primero el hambre. Claro. Uno deja de comer a medio día y uno siente que uno se va a morir. Sí. Uno dice, es que me muero de hambre, o sea, no es... Uno no siente que pueda aplazar, lo que eso no va a pasar nada. Bueno, no me imagino 40 días sin comer, aunque pensaría que la única manera pues es en el espíritu, que simplemente uno está como tan sintonizado. Yo viví una experiencia única e irrepetible en mi vida donde durante más de 10 días simplemente no... Comer no era una preocupación, no tenía hambre, se preocupaba a todo el mundo alrededor de que yo no estaba comiendo, más no era y no era una preocupación mía y les cuento que no es algo que a mí me llegue naturalmente o que a mí... A mí... Yo soy súper comelona, ansiosa, con la comida, todo lo quiero solucionar con comida y creo que eso es exactamente la enseñanza que me da Jesús en esta respuesta. Dice que no solo de pan vive el hombre, no es lo que uno se mete a la boca lo que lo mantiene vivo. Claro, se necesita y si no, pues se va a poder inventar otra manera Dios de alimentarnos y de mantenernos vivos, pero pues comer es parte y para que uno lo haga pues es placentero porque si fuera doloroso pues nadie comía. Está mezclado, hay muchas cosas allí, es súper humano, pues comemos para mantenernos vivos, para tener energías, pero Jesús dice no solo de pan vive el hombre y obviamente estaba citando las escrituras y con esa respuesta pues ya Satanás simplemente es que por lo menos no nos cuentan que haya tratado de convencerlo o que haya batallado eso, no, listos, Jesús con eso le cierra la puerta a esa tentación. no sé tú qué más ves en esta primera tentación. Yo es que es que me parece la más compleja de las de las tres por la necesidad del cuerpo, pero tú dices algo muy interesante y es es que yo creo que eso se puede llegar el Señor le puede lograr eso en uno, ¿sí? Si el si el Señor quiere le puede quitar a uno el hambre, ¿sí? Y es algo que tú puedes dar testimonio. Sí, yo a todo el mundo. A mí me cuesta un tramo terrible el año no me dice terrible, yo pues no, no cuento pero cuando ayuno pero me cuesta muchísimo trabajo y a veces no lo logro. Sí, yo también. Eso que uno se dice en la cabeza no, hoy no se puede porque tal cosa tal otra, pues mejor no. Entonces ya se acabó mi intento. Y bueno, y este son puntos interesantes porque en esta época en que el ayuno es un es uno como de los de los momentos donde se promueve más, ¿cierto? Sí. En esta época es que es porque 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 la respuesta está ahí, la respuesta en que dio Jesús, sí, no solamente de pan. Y te cuento Nata que la única manera en que yo me, o sea, me dio lo logro cuando logro hacer un ayuno digamos respetable de el ayuno que me propongo no voy a decir tampoco que mis ayunos son de 24 horas sin comer nada pero el ayuno que me propongo solo lo logro si estoy concentrada orando, es decir, si estoy orando a lo largo del ayuno. Si por ejemplo voy a misa y comulgo ese es lo logro pero yo no puedo, ¿sí? Y me lo han enseñado a mis hijos curiosamente son los que me dicen no, es que lo que uno tiene que hacer para lograr ayunar es que cuando siente hambre que siente que no puede más orar y tiene lógica y es lo que está diciendo Jesús, ¿ves? Sí. Y yo diría que uno debe repetir esa palabra, esa frase, no solo de pan y del hombre. Cuando uno siente que no puede más que ya necesita comer en ese momento decir no solo de pan y del hombre y es como en ser eso. Claro, es lo que tú dices tal vez esa es la más complicada porque es la más la que va como a las necesidades más más inmediata más que nosotros como que podemos saber lo que se puede sentir tener un hambre desmedida. Sí. Y claro, es como una necesidad de supervivencia entonces es como muy instintivo muy ¿no? Sí. Y Jesús dice bueno, eso también lo van a poder domar ustedes van a estar en control conmigo en mí porque es en oración no es uno que se las da de macho pues hay gente que aguanta a mí tú lo decías la vez pasada pues hace ayuno intermitente claro y esos ayunos intermitentes ahorita cada vez están más de moda y hay unas cosas larguísimas y va y viene y hace más largo o esos que hacen limpiar el organismo también creo que es como un día entero bueno pero lo que quiere Jesús enseñarnos y creo que es lo que la iglesia nos invita a vivir es precisamente esto no solo de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios termina en texto entonces ah entonces tengo que alimentarme de la palabra de Dios y además la palabra de Dios es Jesucristo y además Jesucristo se hace pan de vida para que venga a mi mente de él en la Eucaristía entonces es ahondar en ese misterio es penetrar ese misterio a lo que nos invita y ahí venceremos ahí venceremos en Cristo con la ayuda de él con la ayuda del Espíritu Santo venceremos no va a estar siempre al mando es decir ese instinto esa necesidad de comer no es la que va a gobernar mi vida va a gobernar mi vida Jesús Dios es el que gobierna mi vida y yo le entrego el manejo y el gobierno a él para que él sea el que me liere y me lleve y él es el que triunfa él es el que vence al demonio porque esta palabra sale de la boca de él ¿sí? sí entonces yo veo como todo eso en esa primera tentación y estoy de acuerdo contigo es como porque bueno de pronto si uno no es muy ambicioso que le ofrezcan que va a reinar sobre todo el planeta pues de pronto eso no no se siente uno identificado allí aunque si hay algo muy interesante de fondo en ese entonces no sé si ya terminamos la primera para pasar a la segunda o si hay algo más de la primera no digamos que solamente solamente quería como repasar en ese sentido que que es algo que es factible que tal vez las personas que nos escuchen porque yo misma lo pienso y me cuesta me cuesta me cuesta creer que eso es algo posible es que ante Dios no hay nada imposible si entonces ver ver esto como con unos ojos más allá si y tal tal vez lo pienso porque yo en este momento lo siento tal vez le entusiasme aún más el ir a hacer el ensayo de ayunar si de verdad te das cuenta que esto es algo posible que el Señor te quita el hambre no es esa que estás desmayada o sea lo que te pasó a ti no era que tú eras desmayada y no por la comida o sea fue curiosísimo y contamos la anécdota porque de pronto a las personas les puede dar luces pero esta misma discusión comentario la estábamos teniendo en 1997 con los amigos con los que caminábamos en la fe y uno un amigo estaba viajando de una ciudad a otra y me pasó algo tan curioso venía escuchando en el radio una predica sobre el ayuno en el espíritu y pues estábamos en cuaresma estábamos ya era la semana antes de semana santa se encercaba entonces pues todos hacíamos el ejercicio de ayunar de poner ese esfuerzo que la iglesia nos invita a que ayunemos los el miércoles de ceniza el viernes santo y por lo menos los viernes de la cuaresma un ayuno que me parece que digamos que es poco exigente la iglesia es muy generosa y compasiva y misericordiosa con nuestra misericordiosa y debilidad humana pero bueno nosotros pues llevábamos en ese entrenamiento de cuaresma bueno ayunemos nosotros tratemos de el que aguante todo el día bueno solo pan y agua otros bueno diferentes cosas entonces uno de nuestros amigos Antonio que lo pueden ver en nuestro canal nos comparten muchos temas allí decía venía escuchando esa predica y dijo que interesante porque el ayuno es tan difícil porque uno lo pone el esfuerzo el esfuerzo humano no voy a comer no voy a comer no voy a comer y uno siente que se mueve y no voy a comer bueno entonces nos contó eso y nos compartió un poco lo que decía la chava interesante y curiosamente en esos días tuvimos una serie de vivencias muy fuertes y por decir algo todo empezó porque un día la comida eran sándwiches y nosotros éramos una comunidad como éramos como 30 familias entonces teníamos equipos y el equipo que le tocó cocinar se le quemaron los sándwiches entonces toda la casa olía quemado los sándwiches no provocaban entonces simplemente no comimos no, no, no no comimos y como que así y eran días tan emocionantes en tantas cosas que estábamos viendo porque estábamos en un retiro en una finca teníamos un grupo entonces hacíamos alabanza teníamos organizado todo el día quienes cuidaban los niños quienes cocinaban entonces como que todo se fue dando y empezamos a pues simplemente no se pasó el desayuno y no comimos y luego se pasó el almuerzo y no, no, no queremos y simplemente tomábamos agua tomábamos agua y tomábamos agua y cuando acordamos pues lo único que comimos en esos días fue la cena del jueves santo que teníamos una cena preparada tratando de de vivir un poco lo que se vivía en la época cuando se celebraba la pascua entonces teníamos pan sin levadura unas tajadas de cordero no matamos el cordero nosotros teníamos unas tajadas de cordero y unas unas hierbas amargas y eso fue lo que comimos y una copa de vino pero no habíamos comido yo creo que hace tres días y así sucesivamente fue una gracia de Dios nunca lo volví a vivir pero fue un momento muy fuerte de encuentro con ese ayuno en el espíritu no fue esfuerzo yo soy yo no puedo con esfuerzo o sea soy súper comidora eso es lo que me parece como impactante y que pienso que viene como siempre un poco un poco se necesita uno respecto a la fe y a la oración y a la entrega pero el resto lo solo puede el Señor con eso solo puede el Señor entonces pues si 40 días de ayuno en el desierto pues me imagino que en una oración una entrega en oración el Señor conectado con el Padre preparándose para lo que venía y sí y viene el demonio a tentarlo ¿con qué? oiga está haciendo hambre ¿no? ¿qué tal un pancito? entonces pues sí ese tema yo creo que eso que yo cuento debe ser difícil de creer pero pues yo les cuento que fue una experiencia y así como lo viví esa vez pues no me ha vuelto a pasar ¿no? no hay días de pronto que uno está y bueno pero pero realmente no es como algo hay días que uno está como sintonizado con Dios y por ABCD no puede desayunar no puede almorzar pero no es como algo que uno se lo proponga y lo logre es más bien difícil lograrlo así sin embargo y es la invitación de la iglesia si uno no ensaya a ponerse en la presencia de Dios y a dejar que Él le enseñe pues tampoco nunca va a vivir la experiencia ¿no? entonces creo que el ejercicio de buscar Señor Tú sé mi alimento Tú sé lo que llene mi vida es un ejercicio no solamente válido sino necesario para que también comprendamos como lo lo frágiles que somos y lo necesitados del poder de Dios y del Espíritu para alcanzar cualquier cosa en este camino ¿no? hacia Él del segundo de la segunda tentación a mí me llama la atención ¿por qué crees tú un ata que el demonio se atreve a ofrecerle o sea le ofrece mira todo lo que se ve yo te haré Señor de eso ¿por qué? ¿cómo así? ¿es de Él para ofrecerlo? o sea ¿por qué Él le ofrece el Señorío sobre todo lo que se ve? sí bueno yo sí había pensado en eso y es donde yo pienso que es una de las pistas donde queda tan claro que el que domina en este mundo en el que estamos es el demonio nos aclara un poquito qué significa esa caída cuando nos dicen esa caída esa salida el paraíso en qué se convierte dónde estamos en qué estamos pues como que nos dice acá nos da una pista pues es que el que controla este mundo es el demonio yo creo que nos está hablando súper claro de eso y yo uno no escucha que la gente lo entienda porque es que le dice o sea te daré todo esto si te pones de rodilla y me adoras todo sea tuyo es que dice porque te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos porque son míos y se los doy a quien yo quiero a quien quiero si te pones de rodilla y me adoras todo será tuyo o sea que que creo que creo que se levantó el pelo de qué está pasando pero con completar la respuesta de Jesús entonces Jesús le dice está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás yo no lo voy a adorar a usted es muy bonito es muy bonita la escena porque nos muestra yo creo que eso es lo primero pero cómo ofrecer algo se supone que el creador de todo de todo Dios ¿sí? entonces acá de todos modos si el Señor crea todo porque le va a ofrecer algo si no viene Él entonces Dios como creador sí sí lo creó todo pero quien domina el mundo es el de mundo todos los reinos le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos porque son míos y se los doy a quien quiera o sea creo que se levantó el vergen se dejó ver qué complejo porque claro y estamos en el mundo y tenemos que vivir en el mundo y tenemos que trabajar y tenemos que predicar estamos acá por algo y para algo pero por eso tal vez en la oración sacerdotal que nos narra San Juan Jesús le dice al Padre yo no te pido que los saques del mundo sino que los protejas de toda maldad o sea ellos tienen que hacer un trabajo allá y por eso pues están ahí pero los que crean en mí y permanezcan en mí pues no van a ser de este mundo y mi reino no es de este mundo dice Jesús es que mi reino no es de este mundo yo tengo un reino al que los quiero llevar que es el verdadero reino entonces nos lo dicen en varios lados ¿no? nos lo dicen en varios lados claramente que es lo que está pasando el reino de Dios no está acá y sí yo pienso que como que claro caímos acá pero pues tenemos el chance ¿no? el camino todo lo que nos dio Jesucristo precisamente y lo que nos da en estas escenas que estamos que estamos analizando nos da nos da precisamente como como es como esa garantía ustedes no o sea teniendo teniendo al señor no necesitamos nada y en este caso de esta de esta en particular lo otro que me que me llamaba la atención y que uno a veces está acostumbrado a escuchar que pues que a veces las mamás les dicen a los hijos yo te adoro ¿sí? se adora solamente a a Dios solamente a Dios adoramos porque porque es como una idolatría ¿no? es como no sé cómo explicarlo pero pero es interesante como también ver que podemos amarnos nos amamos los unos a los otros queremos a nuestros hijos pues con todo el corazón todo pero adorarse adoras a Dios sí y claro y la respuesta de Jesús es interesante por eso porque tú dices está escrito bueno al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás creo que también ponen dicotomía como esa dicotomía hay dos opciones o servimos al mundo o servimos al Señor está la dicotomía planteada Jesús dice solo a Dios a Él adorarás y a Él servirás entonces claro empieza uno a revisar la vida para eso es la cuaresma y dice bueno qué aspectos de mi vida de pronto no los tengo enfocados como son claro uno tiene las responsabilidades uno tiene que ver por la familia uno no puede ser una carga para las personas que lo quieran entonces pues de ahora en adelante pues que los que me quieren vean por mí y paguen mis cuentas y pues no verdad uno tiene que trabajar pero uno tiene que como que poner cada cosa en su lugar y eso ya también lo hemos hablado en las oportunidades por eso los diez mandamientos tienen un orden específico no es al azar no se recitan a veces de la mitad para arriba y para abajo sino tienen un orden primer lugar Dios sobre todas las cosas eso es sobre todas las personas sobre todas las cosas Dios y entonces la entrega la entrega de uno tiene que ir ahí lo que yo siento es estoy tratando de entender un poquito qué quiere decir como esa palabra de oración y en ese sentido lo que lo que yo veo es que es que todo lo que hago tiene que ser dirigido a Dios debe tener ese único norte por eso no puedo por eso si mi trabajo es más importante que Dios pues estoy adorando mi trabajo claro el dinero los viajes mi marido si o sea si 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 reemplaza si es más importante entonces eso es lo que estoy adorando y estoy estoy desviando la atención y el lugar adecuado si yo tengo mi ubicado mi digamos mi adoración a Dios todo lo demás lo tengo que hacer como dices tú ¿sí? pero también lo analizo y lo pienso en función de ¿sí? sí si yo tengo si yo tengo que hacer ciertas cosas de trabajo es que en el trabajo uno tiene muchas tentaciones porque le ofrece negocios que no son porque lo desesperan la paciencia continuamente constantemente todo el mundo ¿no? la situación interna pero cuando yo tomo una decisión digamos respecto a un cliente tengo que hacerlo buscar la justicia y en justicia pues que estoy buscando y mirando a Dios ¿sí? sí y tengo que mirar hacia ahí en ese sentido eso es un poco lo que me refiero a una entrega es una entrega donde 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 el señor es el que ordena mi vida y donde donde me debo ir dirigiendo ¿sí? entonces el señor no nos habla y no nos no nos no nos dice es que tiene que hacerlo así ya sabe ¿sí? esa es la parte más difícil que uno tiene que en oración y en como en discernimiento y como con la comunidad de todo decir bueno es que yo estoy en esta en esta situación yo puedo coger para acá puedo coger para acá puedo hacer esto cuál será la voluntad de Dios pero primero tengo que estar dispuesta que preguntar cuál será la voluntad de Dios no ir por mi beneficio y por mis y por mis gustos y por mis deseos y por mis conveniencias ¿sí? y entonces claro por eso es que ahí es donde uno empieza a necesitar como esa comunidad esa oración ¿cierto? porque si yo lo pongo digo no es voy a verificar que es lo correcto respecto a respecto a lo que el Señor quiera de mí ¿sí? sí entonces pues me parece que esas es como las preguntas claves que tenemos que tener en cuenta es bueno ¿qué qué puede estar estorbando o qué puede estar opacando en mi corazón en mi búsqueda ese lugar de Dios ahí es un campanazo un campanazo ojo es que puede ser buenísimo uno tiene que querer a los hijos uno tiene que trabajar uno tiene que pero si algo de eso está reemplazando inclusive tiene que comer pero si la comida está reemplazando el lugar de Dios pues está está mal está equivocado uno está adorando lo que no toca ¿sí? y hay que poner correctivos hay que ubicar las cosas en su lugar y tal vez el mismo ejercicio de preguntárselo y de decir Señor ayúdame a ponerte en ese lugar a darte ese lugar va abriendo en uno ese espacio en el corazón en la mente para que él pueda tomar ese lugar ¿no? yo creo que por ejemplo me viene a la mente escuchándote a ti esa pregunta que nos hemos hecho tantas veces y que hace unos días se la hacíamos a nuestros hijos o se la hacía no yo directamente pero se le hacía a nuestros hijos que es ¿cuál es cuál es tu Isaac? para Abraham después de todo el tiempo anhelando un hijo y esa promesa que el Señor le dice es que tú vas a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar y por fin tiene un hijo ¿sí? en su ancianidad un hijo que no o sea que ya estaba rompiendo los parámetros de lo posible tiene ese hijo y luego el Señor con claridad le dice dame entrégame a tu hijo sí pero eso se sale de todo de toda pues ¿qué lógica tiene? pero lo más bonito es que no hace lo que tú estás diciendo ¿no? Abraham puede hacer pero es creíble porque no lo primero que se le viene a la cabeza es pero bueno no me dijiste que que iba a tener una descendencia pero ¿cómo así? entonces ahora ¿dónde va a estar mi descendencia? ¿qué va a pasar? pues sí por lo menos no 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 si lo pensó o sea todas las cosas que uno alegaría como esto no tiene sentido señor tú me dijiste y no nada no alega va y obedece y claro el Señor es compasivo y misericordioso pero digamos que el hecho mismo de haberlo ofrecido es que estaba dispuesto a que el Señor se lo llevara ya o sea qué actitud tan admirable y tan difícil para uno pero es esa pregunta que nos tenemos que estar haciendo todo el tiempo ¿qué en este momento puede ser un obstáculo para que yo me entregue totalmente a Dios? ¿por qué eso que puede ser un obstáculo? bueno ahí ahí está el campanazo eso es lo que tengo que cambiar eso es lo que no me permite avanzar donde está donde esté tu corazón donde está tu tesoro estará tu corazón ese es el que tengo que que es Mateo 6.21 eso es lo que tengo que trabajar y todo el tiempo no tenemos que preguntar y esa es la cuaresma revisemos revisemos ¿a qué estoy apegado? ¿sí? y como les digo muchas veces no son cosas malas que uno dice eso es malo ¿no? estoy apegado a mi casa estoy apegado a un carro estoy apegado a mi trabajo estoy apegado a un hijo estoy apegado ¿a qué estoy apegado? a mi marido ¿a qué estoy apegado? a la belleza por eso es tan difícil de identificar porque porque bueno digamos que cuando es el exceso de dinero pues bueno como que la persona ya se desvió pero que a mi hijo que a mi familia que ¿sí? pero pues se ve muy bonito pero aún así está está dando el primer lugar y dejando a Dios entonces entonces ahí tenemos como esa dicotomía que está muy clara no todos servimos a alguien o servimos a Dios o servimos al demonio al mundo que su dueño y señor nos lo está diciendo claritico es el demonio no lo dijo en el primero no las que no aclararon exactamente entonces bueno entonces nos toca definir dónde dónde por qué lado por qué camino vamos a tomar ¿sí? como el salmo primero o sea hay dos caminos escogidos todo el tiempo y ese escoges hoy en cada momento en cada decisión a cada momento nos toca volver a escoger por ejemplo yo me he dado cuenta en estos días si realmente Natalia dirá uy descubrió que el agua moja me he dado cuenta en estos días lo mucho que me cuesta entregar y mantener la calma y todo ante las trivialidades de la vida o sea digamos que los problemas grandes de la vida como que como que digo bueno pues hasta ahora el señor me ha puesto a prueba y bueno sí pero hoy hoy en día veo que me ahogan un vaso con agua en las trivialidades y siento que el señor me llama es que quiero que me entregues eso en los problemas las bobadas que el internet no funciona en la mañana y yo tengo que estar en una reunión eso me altera yo digo pero pues o sea no me altero por cosas más graves y me altero por una bobada y entonces claro cuando uno se altera ¿qué pasa? que no que todo le sale mal ¿no? todo lo que intenta no le funciona y yo siento como que el señor en estos días me pone a prueba o sea voy a cerrar una maleta y cierro la maleta y paro la maleta y sale toda esta mamá pues es un problema súper bobo ¿verdad? pero entonces ¿cómo hago para no perder la digamos como la calma? como la tómenlo con calma bueno entonces respiro profundo y no espérese voy a a desayunar y con cabeza ya con el estómago lleno y la cabeza tranquila pienso cómo resuelve el problema la maleta que se le dañó la crema llena y luego llega uno y la solución es súper boba ¿no? ah pues si le cierro por el otro ladito me funciona pero si me entiendes yo siento como que si no me va mostrando hasta las cosas más sencillas si uno no aprende que no es o sea que en todo necesita la sabiduría de Dios la paciencia la tranquilidad para tomar decisiones sabias si uno no entiende eso que tiene que entregar como al Señor el manejo de la vida toda pues uno puede estar de de percance en percance alejándose de Dios en lugar de acercándose a Dios yo sé que es bobo y que eso no es la esencia pero así así vivimos o sea yo vivo así vivo de de situación pequeña en situación pequeña sí yo yo pienso que lo que pasa es que un poquito como que lo prueban a uno es 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 lo que pienso pienso que 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 la época y la disposición si estamos si decimos estamos buscando en esta época y con la disposición que que tenemos en nuestro corazón mmm vivir como plenamente esta cuaresma pues también nos llegan como 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 esos pinchazos no y y claro hay escenas bobas pero es que es tan curioso que uno le salen miles de problemas en el día y logra que como que es como como en una carretera entonces logra esquivar esto y logra esquivar esto y bueno este esto está difícil pero aquí voy sí como en el terreno así voy voy aquí encima pasando este terreno difícil eh buscando buscando y te aparecen tres cuatro cinco cosas y después pues una bobada puede que te salte y te 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 acabe la paciencia te llega que te rebosa pero claro es como que yo pienso es un modo como que lo siguen dando probando y ahora esto y mira a ver si no y se aguantó esta esta situación entonces mira a ver si con esto bueno y me parece que eso que estás diciendo nos revuelve al texto porque es lo que le pasó a Jesús o sea le pusieron la primera y bueno él salió triunfante le pusieron la segunda sale triunfante viene una tercera y a ver tenemos apenas yo creo que el ratico para hablar de esa tercera porque le dice bueno bueno lo llevó a Jerusalén lo subió al alero del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo porque está escrito y mira lo astuto que es el demonio es que es que es impresionante como Jesús le venía ganando todas con la palabra de Dios ahora usa la palabra de Dios para tentarlo o sea que atrevido dice porque está escrito ordenará a sus ángeles que cuiden de ti que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra Jesús le respondió pero también está escrito no tentarás al señor tu Dios y creo que ahí ya lo despacho o sea usted va a venir a tentarme o sea con quien con quien cree que está hablando usted no sabe quién soy yo o sea pero como claro a mí me dicen muchas cosas uno me dice oh quiere decir que no hay ningún lugar seguro no es porque porque estoy oído con personas que hablan de Dios o porque estoy con personas que me citan la Biblia no no es garantía no porque el demonio cita la Biblia el demonio cita la palabra de Dios la conoce y la conoce entonces ¿qué pasa? nos toca estudiarla nos toca conocerla porque no podemos basarnos tampoco en un versículo aislado porque hay que el versículo en su contexto y en el contexto de toda la palabra de Dios porque la palabra no se puede contradecir la palabra no puede decir adoren a otros ídolos porque no tendría lógica ¿sí? entonces me dice ojo ojo porque ese fíjense que esa fue la tercera tentación y también la manera en que Jesús responde a todo con la palabra de Dios calmado no se vete a discutir como dice el Papa Francisco con el diablo no se dialoga Jesús no se sienta ven siéntate tomémonos una tacita no al grano con la palabra de Dios o sea con la espada y puntualmente lo que tiene que decirle yo no sé nada si esto es algo que yo lo he trabajado mucho con mis hijos no sé si tú lo has puesto a prueba pero y lo cuando caigo en cuenta en situaciones así que estoy siendo probada y me doy cuenta y lo manejo así quedo siento que es fácil triunfar yo les digo a mis hijos cuando empiezan cosas que uno dice eso no eso no es verdad eso no viene de Dios y yo les digo mira te están engañando te están engañando diles que se vayan si yo creo que esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí no se ponga a conversar con eso simplemente busque la palabra apropiada y despache entonces por ejemplo no sólo el pan vive el hombre no le comas cuento porque uno le empieza a dar cabida empieza a escuchar esa vocecita y eso empieza a coger vuelo en uno a mí me pasa en diferentes situaciones digamos que ahorita estoy empezando a identificar en esos momentos de pequeños percances cosas que no me salen bien que me incomodan y yo digo ah claro esta es una zancadilla para que yo empiece de mal genio a renegar entonces espereza espereza que cómo debo reaccionar acá y darse una cuenta que está siendo tentado porque el demonio tiene esa particularidad cuando lo descubren se va cuando lo descubren se va entonces yo digo a mis hijos yo les he enseñado y todavía están grandes y yo les digo ojo se están tentando y mis hijos me lo dicen a mí mamá ojo se están tentando ah ok ya sé esto de dónde viene este pensamiento o esta rabia o este sentimiento no es mío me lo están poniendo y yo estoy cayendo me están poniendo la cascarita y tan pronto uno se da cuenta desaparece ah que claro confirma de dónde venía no sé qué experiencia hayas tenido en esa línea pero para mí y para mis hijos sí yo creo que pues con ustedes es que un poco un poco lo he entendido lo he visto tal vez lo he experimentado una vez nada más en realidad como que me lo pregunto ¿no? me lo pregunto a veces ¿no? en dónde está como arraigado porque es que el demonio es muy astuto uno como que está ahí acechando acechando ¿no? en el momento pero sí tal vez solamente solamente en una situación que que sí sí me dijo me dijo tata es esto bueno de pronto ¿no? es una mezcla de cosas pero pero sí pero al al tener esa sensación de no me voy a dejar que el demonio me esté tentando entonces puedo mirar y abrir los ojos y ver claridad un poco qué es lo que está pasando ¿no? diferente como que sí como dices tú como que se va y se esconde ¿no? entonces la situación no es que las situaciones se resuelvan la situación no se resuelva o sea el internet no se te mejoró no pero uno no cae en atrás para extrañar el día pero pero si pero si te acabó el día o no te acabó el día si tú lograste soltar y avanzar pues como que como que algo pasa y yo creo que sí sí tienes razón en eso y es importante ver que uno que uno tiene que uno a través del Señor tiene poder sobre el demonio ¿sí? y que va a venir con estas tentaciones porque porque uno dice no pues es que tan fácil no hay que ser a Dios no plenamente hombre en esos en esos instantes y la manera como enfrenta esas situaciones plenamente hombre sí exactamente bueno Nata creo que el tiempo se nos va a acabar pero hagamos nuestra oración de despedida y pues yo creo que aquí les queda la la inquietud para que lean ese texto de nuevo busquen las tentaciones de Jesús y que les dice a ustedes eso pienso bueno si nos ayudas con la oración sí señor te damos gracias por este espacio te damos gracias por poder aprender de ti cada día te damos gracias por el regalo de tu salvación te damos gracias infinitas por poder compartir tu palabra con otros y esperamos que que así como nosotros hemos recibido tanto de ti cada día al leer tu palabra al tratar de hablar de ti de lo que nos vas mostrando que sea tu espíritu el que toque los corazones de quienes nos escuchen y nos vean hoy o más adelante todo lo ponemos en tus manos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén amén que el señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bueno muchas gracias nos vemos la otra semana bueno están levantando el velo chao a todos muchas gracias gracias